Hola a todos. Qué bueno poder saludarlo. Hoy quiero hablar con ustedes de los últimos acontecimientos que tienen que ver con la pandemia y la República Dominicana. El 70% de la población dominicana no teme contagio del COVID-19 de acuerdo a lo revelado por una encuesta que se ha realizado allí. El 30% de los dominicanos en estos momentos están convencidos de que se pueden contagiar del COVID-19. El otro 70% dice que no les va a pasar nada. Es una encuesta que estamos recibiendo la que ha dicho que durante la firma de un acuerdo entre varias instituciones públicas para combatir el coronavirus, este ha sido el resultado que se ha tenido. El acuerdo fue firmado entre los Ministerios de Salud Pública y de Defensa y la Policía Nacional para combatir el coronavirus y prever estrechar la colaboración entre estas instituciones para mejorar las respuestas a la pandemia, al menos en la República Dominicana. La principal medida en la creación de una unidad interinstitucional que hará cumplir las medidas del distanciamiento físico, el uso de mascarilla y también los horarios de un toque de queda que al parecer no tiene ni pies ni cabeza porque nadie los respeta. El Ministerio de Salud advirtió que el acuerdo supondrá la aplicación de medidas más drásticas para garantizar el cumplimiento del famoso toque de queda al pueblo dominicano. Se ha solicitado a la población en general que no baje la guardia y que le tengan temor al COVID-19 y que se rijan por las normas establecidas para evitar rebrotes, rebrotes que ya estamos viendo en varios países del mundo, incluyendo la ciudad de Nueva York donde una gran cantidad de dominicanos residen. Asimismo, se volvió a llamar la atención a la superintendencia de bancos de la República Dominicana para que no permita a las aglomeraciones de usuarios en el exterior de las sucursales de las entidades que operan en el país para evitar contagios. Una advertencia que ya ha realizado anteriormente en tres ocasiones y que reiteró en esta ocasión sugiriendo que abran los cajeros para evitar las largas filas de personas que no mantienen la debida distancia de seguridad mientras esperan para entrar en las dependencias bancarias. En cuanto a los dos brotes detectados en el Batei La Ceiba en Macao y en la cárcel modelo de Anamuya, ambos en la Alta Gracia, se afirmó que estos focos no afectan las áreas turísticas de la provincia. No hay problema en los polos turísticos, han dicho las autoridades, igual que en la entrada de ciudadanos al país según indican las pruebas que se han realizado. El problema es la forma irresponsable en que se conducen algunos ciudadanos que de manera alegre y estando infectadas siguen saliendo a la calle porque nadie educa. No se puede hablar de la boca para afuera. Los medios de comunicación en la República Dominicana no se están usando con la fuerza que se deben usar para educar a un pueblo mal educado y un pueblo que viene mal educado en el tiempo, en los años, históricamente. Entonces deben las autoridades encargadas de la Comisión de Espectáculos Públicos, debe el gobierno, pero sobre todo sin que se aplique la ley, los dueños de medios deben ser partícipe de una campaña de educación ciudadana, permitiendo algunos spots en sus programaciones, tanto de radio, de televisión y en los mismos medios de internet, colocar algunos flyers de manera gratuita, educando a las personas, a los dominicanos, para que tengan una idea. Esto no es un juego de niños y lo que viene es peor si hay un rebrote, porque la gente no sabe que estamos en una guerra mundial. No se están escuchando los tiros, no se están escuchando los misiles, no se están escuchando las bombas, ni se están viendo los soldados entrando y saliendo a ciudades determinadas. Pero hay una guerra, una guerra cibernética, hay una guerra en todos los sentidos, porque hay una guerra de poderes, sobre todo en los Estados Unidos. Y cuando los Estados Unidos tienen problemas, América Latina sufre más que nadie, porque somos el patio donde defecan los gringos. Y tenemos que tomar conciencia en eso. Los dominicanos no pueden seguir como perros sin ley. Tienen que entender que somos un país pequeño, demasiado pobre, con un vecino que triplica la pobreza del mundo. Y con un vecino que tiene muy poca educación, al menos los que están entrando a la parte de nosotros, que son los pobres muy pobres de Haití. Porque el rico haitiano no va a la República Dominicana. No tiene necesidad de ir a la República Dominicana. Ellos tienen su vida asegurada en Gonaives y en otros puntos de Haití donde la pobreza no llega. Y aunque peleemos y pataliemos por el asunto de los haitianos, es un problema que no nos lo vamos a quitar de encima, porque no hay voluntad de tener voluntad por parte de las autoridades dominicanas. Y este gobierno de Luisa Binader en el fondazo le da lo mismo si los haitianos entran o si salen, porque no hay un interés de sacarlo. No es que le maltraten, es que si el haitiano no está en condiciones legales para estar en el país, no hay necesidad de mantenerlo dentro. Hay que aplicar la ley a través de inmigración, respetando los derechos humanos. Ya no se puede seguir los haitianos chantajeando a los dominicanos, que el dominicano que entra sin visa lo sacan y ellos se meten como perros por su casa al territorio dominicano. Entonces, el problema de los haitianos más el problema del coronavirus y un pueblo sin educación, que es el pueblo nuestro, es una bomba de tiempo que va a producir una hecatombe donde una cantidad enorme de los nuestros mal alimentados va a pasar la de Caín. En ese tenor el aislamiento debe llevarse a cabo donde quiera que sea necesario. No permitir la propagación por el rebrote, debe hacerse un poquito más de esfuerzo, pero es un esfuerzo conjunto donde todos participen, el gobierno, los militares, los medios de comunicación de masas, las escuelas, los colegios públicos y privados, toda la población en sentido general. Si fuese necesario endurecer las medidas, endurecerla aunque moleste, pero algo que dependerá de cómo evolucione la curva de la enfermedad que está en un rebrote. La República Dominicana, de acuerdo a los informes, acumula 116 mil 872 casos de coronavirus con 724 nuevos infectados hasta la hora de esta grabación, mientras que el número total de fallecidos asciende a 2 mil 163, tras reportarse cuatro nuevas defunciones en las últimas 24 horas, según el último boletín de salud pública. Mi llamado pues a los dominicanos a que tomen conciencia, mi llamado pues a los propietarios de medios, radio, periódico, televisión e internet, a que se solidaricen con una campaña y se integren a una campaña de educación ciudadana a través de sus medios para dar un poco de información que sea oficial a los dominicanos y que estos a su vez comiencen a tener un poco más de conciencia. Evitemos que esta pandemia se propague en nuestro país y que la hambruna que se avecina no se junte con los problemas que tenemos y que al final pueden dar un mayor dolor de cabeza a todos los dominicanos, a los de adentro y a los que estamos afuera. Gracias, gracias a todos y no se olviden de darle a la campanita, darle a seguir y compartir con sus amistades este material informativo que día a día trabajamos para ustedes con todo el cariño. Estamos creciendo, están llegando los compañeros, este no es un portal de chercha, mucha gente no le gusta que le digan las cosas seriamente, le gustan las cherchas, eso no lo van a ver aquí. Nosotros no andamos con prisa, estamos tratando de comunicar un periodismo contrastable y un periodismo acorde como lo que dice la ética dentro del marco de la investigación. Así es que gracias, Dios con todos, hasta nuestro próximo encuentro amigos. Bye bye.